Carita linda 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 Mi carita bonita, mi carita bonita, mi carita linda, eres mi carita, mi carita linda Ay carita linda, ay carita linda, ay carita linda, mi carita linda Mi carita linda, mi carita bonita, mi carita bonita, eres mi carita, mi carita linda Ay carita linda, ay carita linda, ay carita linda, mi carita linda, carita bonita, eres mi carita, mi carita linda ¡Gracias!